Desde el mismo mes de marzo de 2020, nos hemos puesto a trabajar con la atención primaria en protocolos y en circuitos consensuados para la atención de los pacientes con COVID y con sospecha de neumonía. Creo que ha sido un momento clave en nuestra gestión de la pandemia porque era fundamental encontrar criterios comunes de derivación al hospital, criterios comunes de radiografía de tórax, de tratamiento de ingresos hospitalarios y de alta hospitalaria. Es algo que hemos monitorizado durante toda la pandemia, durante todas estas olas y nos ha permitido ver que durante la pandemia conseguíamos que la atención primaria funcione como atención primaria y la atención hospitalaria, en nuestro caso de un hospital de tercer nivel, funcionaba como un hospital de tercer nivel. Y creo que es muy importante para una buena gestión de los recursos y para un manejo óptimo de los pacientes. Entonces, hemos aprendido muchas cosas con esta pandemia y una de las cosas es que es fundamental tener criterios y circuitos común con la primaria y tenemos que comunicar cada vez más. Entonces, estamos ya trabajando en otras patologías para justamente tener estos protocolos comunes y tratar de forma óptima a los pacientes.